Música Cariñito de mi vida dime adiós Porque hoy me voy Chiquita No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Tu retrato yo trasplendo Llevo aquí en mi corazón Música Día con día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me encuentre lejos Sentirás que estoy aquí Hay amor Y si supieras Ese bonito paisano En la club de México Cuando llegues esas plantas Rieganlas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo Cuando te lleve al altar Música Cariñito de mi vida dime adiós Porque hoy me voy Música No te quiero ver llorar Música En el día en que muera yo Solo quiero que me lleve Suto allá Para ustedes Con ese tema también Porque se quedan las buenas manos Acá de los De Compagini De Don Rayoni Música Música